Bueno, enfrentarme a Carlos es como enfrentarme a un hermano, en verdad, porque todos ellos hoy, bueno, somos unos hermanos. Pero yo voté por ti, él no votó por ti, me dijo que yo me... Uno de los votos de Susan te hizo clasificada. Devuélveme mi voto. Señores, en la cancha se ven los gallos, así es, ¿no? Tome oposición. Vamos a ver qué piensa Susan de ser retada esta noche. Adelante. En este primer enfrentamiento, la verdad es que tengo muchos nervios, pero sé que me he preparado para demostrar de qué estoy hecha y espero contar con el apoyo del público. Es turno de Susan Ochoa. Dejemos que la batalla comience. ¡Qué triste! No sé, todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a caer después, no sé qué de mi vida será. Sin el crucero azul de tu ser, que no me alumbra a mi alma. Hoy quiero saborear mi dolor, no, 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 pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Santa Cachuchas Batman! ¡Susan! Todos se ponen de pie. Susan, por favor, a su silla. Mira, Luisito, no es por ponerte nervioso, digo, pero ¿crees que has hecho una buena elección a escoger a Susan para la batalla? Porque con esto has salido, pero a matar a Susan, ¿eh? No, Susan es una gigante. Un aplauso para Susan fuerte, la pagan para ella. Pero vamos a ver, yo también tengo mis cositas. ¿Tienes sus cositas? Muéstralas entonces, por favor, al centro de la batalla.